¡Gracias! Una más pide la gente Pero Lucas, gracias por acompañarnos Lo dejamos ir A él y a toda su banda Gracias por estar acá También creo que están cortos de tiempo Así que los dejamos ir Mil gracias, significa mucho para nosotros Que estén acá con nosotros ¿Qué pasa Lucas? Gracias Lo que pasa es que les explico Incluso aprovecho la distancia La gente que nos está mirando, la gente de Rivera Nosotros vamos a estar dentro de pocas horas en Rivera Vamos a terminar la semana de Rivera Porque la gente debe estar allá en el norte Y decir, pero ¿y cómo? El tipo está allá, viene acá Nosotros tomamos un taxi aéreo Y en un ratito estamos por allá Pero ¿qué quiero decir con eso? Que no tenemos mucho tiempo Tenemos algunos minutos ¿Cuántos? ¿Cuántos Lucas? ¿Cuántos para ser más exactos? No sé, qué diga la gente, ¿cuántos? Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos? No son muchos, tienen que ser pocos ¿Cuántos? 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 ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! Tengo una idea De pasito, hermana Podemos hacer la versión Teletón Y cambiar esos cinco minutos Por 50 millones Te vendrían bien Tienes razón, Peti Vení conmigo, vení conmigo Ven y siéntate Escucha, no te quiero pegar con la viola No, vamos a ir Eso Y no tires al vacío Un melograma mexicano Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es Nos acercamos que está bueno Vamos a ir Dice Y no te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Lo hacemos juntos, ¿no? Pero lo hacemos fuerte Con todas las caritas del mundo ¡Alegría! 50 millones y nada más 50 millones y así verás Mirándome a los ojos Que no te mentir Que me amores Con 50 millones, moria 50 millones y así sabrás Que sos en el mundo Mi amor, mi paz Desalme esas ballicas No te bañas, no Te pido que lo diga No me des tu adiós Con las palmas arriba nos vamos Con las palmas arriba Con las palmas arriba Por la buena onda Muchas gracias A ti, a vos, a toda tu banda Gracias Vayan tranquilos Un placer Haber compartido este escenario con vos Es un sueño también para mí Un placer cantar 50 millones ¿Verdad? 50 millones y nada más Que son cosibles Que son cosibles